I.J. Yona Tiene mi amor Tienes cumpleaños Maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi ser pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendimos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese jose Hoy salí con alguien y que por qué te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Que pensamos que esta ni me gusta Cogiste otra ruta Soltarte o no, sueltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como hecha donde Filipina la asegura Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Acepta en donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Acepta en donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendieras lo que hiciste conmigo Yo damos tres años y tú me vas a cantar Contigo y tú con otro que acuerdas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelvas Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cola que se tome un panador Partido que juego partido que me toco Y esta otra llamando diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí que qué puta me pasó que me perdí Debe si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer 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 Mi amor, a la topo no por ti arreglamos te Pues no corre por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas De los trabajos que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres solo Mi amor, a la topo no por ti arreglamos te Pues no corre por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas EJ Yona ¿Dónde estás? De los trabajos que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres solo Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Pimientas, me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya bajamos tensión Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Te vienes puto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los piernas están full, la moto full de gasolina Pita todo y metea Con la guanita y me dice Percho Qué rico se lo metí esta noche Te jangueo, te pumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, yo no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale, te bajo, que seguro responde Bebé, no te vayas, tú eres on, hey Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a llamarte una noche Te vienes puto, te calientas Tú eres todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Porque el marico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy valiente pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supieras la loquera que te escribo Y que dime, ya me es triste, baby, yo me activo Lo mejor es por voz ha sido contigo Te lo pagando, me dicen que estoy desaparecido Va a ser en el mismo cuarto, en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión el cel Voy bajando, voy en la DT Vamos a tirar una foto para el DT 55 en la muñeca Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real, lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Está cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro solo yo te sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estés con él si quieres estar conmigo No soy maliente pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda que soy, bebé Qué lindo emoción que vos tenés A ti todo te queda bien DJ Yona Contigo Que siempre te veo contigo Te digo cuando te lo digo Que a lo malo te quiero dar castigo Aunque te amo solo amigo No sé qué me pasa contigo Que a lo malo te veo y agresivo Hoy voy a darte castigo Yeah Acabamos de llegar, tú solo quieres parrear Estas pacas de cien yo te las quiero gastar Pa' beber, pido aguardiente, la champán pa' regar La vi moviendo ese culo y rapidito yo le dije Hola, bebé qué más De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir es lo que tú me das Me dañaste la mente Esa bella que era un chico caliente Me cogió la luz un voltaje de 220 Y con el que ya estaba anda vuelto a la corriente Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero de chico santo Que linda estoy bebé Que lindo el museo que vos tenés A chico te esclavo, viejero chico Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Como otra pelo no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, pero sí Estas medidas que vas a hacer hoy Te dispuestas pa' chino, pa' el vacilo Baby, tú es la real, las otras platico Pusiste a tu aliento a hablar romántico Te piso todos los días Uno no cambia un mes por un día Sé que cae la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Fuimos FTA pa' la calle Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres En la motora saber si te veo por ahí Ey, ma No te voy a mentir Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Como otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salía Si ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tu estás tan feliz No te voy a mentir Con este gato No con este piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tomate algo, vamos a pelear, a hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les sobré tu plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y los nuestros los dividí Toda la noche prendo, yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada y tanto cindiar Buscando algo que no se da igual Yeah, yeah E.J. Jonah ¿Qué estás haciendo? Baby, saca a esa perra en pasear El que quiere hacer culo, hoy va a tener que bucear Ella calladita, tú antes de flanquear Yeah, la revista es cruz y no está fácil de bucear Yeah, la revista es cruz y no está fácil de bucear Wow Soñan decapotados para ver la luna Una pez y las otras fuma No se te palmas de amor, solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Soñan de otro andamio, conocer a la movie No sé si el trailer Está el perreo, ahorita los canvis Le gusta lo gui Y aunque sea Solo le cae nombre, ya no le cae el látigo Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero, el adicto Todos saben que hay en la lina Te están diciendo Baby, saca a esa perra en pasear El que quiera hacer culo, hoy va a tener que bucear Lady, bela cagaditas Todavía te un prontea Yeah Pero nadie piensa cruz Ocupar así es la organización MeIC Y acabamos de camino para el pueblo Compré uno pantyzán que ya no es mi novia Les canta en lejanía y lo subió a su historia Le rodeo un besito y ya mi esnovia lo odio Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles En tres semanas y los weekandes Chico, chico, chico. Suena la Ducati y ella va, a los South y ella nunca le va, hace cardio y el culo no rebaja, peligrosa como una navaja, en las redes todas dicen que ella salta, que ella es pepa, le gusta el wikisito con vareta, la verdad es que tu foto es en bicicleta, no quiero un canto, yo te quiero completa. Tengo muchas ganas de volverla a ver, como la última vez, yo me fui de viaje pero la llamé, de ese cuerpo me envicie, tomando vino y Eugenie, es exclusivo a mi baby, En el pool party me la comí, trajecito de baño de Monastery, baby que tu tienes que me tienes en bichado, te quiero sin ropa poner panty para la, baby, tu no tenis valentino, panty boquino, en Envigado los dos nos conocimos, tu copa te vino, ella se viste fino, hey, la toque y se vino. I'mτοしまo yo, uHey, la toque y se vino. Ya te imagino, como te debe ver, sin ese valentino, con ese cuerpo asesino divino ma, que yo esté pensando que para mí es normal, todo lo que tiene a mí me gusta, vamos a comernos baby aunque no sea por mal, y si nos envolvemos no me asusta, tiene cara de persona, Que te gusta Ricky y Nati Nada de lo romántico Tú te ves cara DJ Tras y cuatro Fantástico ¿Para qué problema a ti? Tú tocándote Yo lo toco de flor Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a pasar a viajar Te voy a coger la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie Yeah De un bebé que no tiene ID Se pone en mi home Si él sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo Dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega Y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga Me la baja hasta el suelo Si say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga Porque estoy Yeah Cara De que te gusta Freaky Nati Nada de los románticos Tú te ves cara Bici Classic Encuentro fantástico Dice que es problematic Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a fantantear Te voy a correr la puerta No Remix Y aquí estoy Ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Y aquí estoy Ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Prendí un barreto Y leí tu conversación DJ Jon Es una de esas días Que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti me hace más Subiré un par de historias Como si nada me pasa Supe triste verte con otra de Instagram Esto es una de esas días Que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Remix Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Prendí un barretto y leí tu conversación Leyendo lo que me decía, todo se me paró Nadie llena el vacío, ¿qué haces en mi habitación? ¿Qué juega yo que te volví a dedicar otra canción? No sé si llamarás, tú sí responderás Solo sé que te van a culiarme Algún día yo sé que tú me extrañarás Si vas a llamar sin ropita por cámara, pa' verte toda Bebé, los perros también se enamoran Si tú nunca te saliste de mi cola Es que tú hablas de una forma que provoca tenerte y tocarte ¡Ja, ja, ja, ja!